Bienvenidos un día más a One Day One Vlog. Este sábado, día 30 de noviembre, es el Festival de Eurovisión Junio 2013. Es la 11 edición ya que se hace y desde que España en el 2006 dejó de participar, parece como si no existiera. Hay mucha gente que yo le digo, oye, Eurojunio, no hay que enviar esta canción. Y me dicen, ah, pero que eso todavía se da. Sí, existe todavía, son poquitos países los que se presentan, pero todavía está por ahí y lleva 11 años como el que no quiere la cosa. Este año se hace en Ucrania, en Kiev, son 12 países los que se presentan. Así que hoy os traigo mi top 3, las 3 canciones que más me han gustado y a ver si hay suerte de que alguna de ellas gana. En tercer lugar pongo a Macedonia, con la cantante Bárbara Popovic. Esta chica adolescente nos trae la canción Ori y Música, y la verdad que es bastante modernilla, bastante... está muy bien, no hay mucho donde elegir este año porque solo son 12 canciones, pero entre todas, esta pues me ha llamado la atención y digo, bueno, al tercer puesto está bien, así que Macedonia. En la segunda posición pongo a Georgia, con el grupito de Smile Shop y su canción Give Me Your Smile. Aunque la foto se ha visto que son 4, en realidad son 6, 4 chicas y 2 chicos, y tiene buena canción, como habéis visto así, retro, tipo años 40, yo creo que está bastante graciosa, y a mí me gustaría que quedaran bastante bien porque es algo nuevo y se lo merecen. Y en la primera posición, como podía ser de otra forma este año, pongo a Malta, con Gaia Cauchy y su canción The Star. Esta canción es una gran balada, es muy bonita, pero sobre todo lo importante es la voz de esta chica, tiene 11 años y canta genial, un control... no sé, me ha llamado muchísimo la atención, me ha sorprendido muchísimo. Malta lo va a tener un poquito difícil porque es un país que como es una isla muy pequeña, no tiene muchos vecinos, y encima hay muy pocos países occidentales que participan en este concurso, lo va a tener un poquito difícil, pero espero que este año se imponga la calidad al vecinismo y ojalá Malta gane porque me parece una canción genial y una chica que canta estupendamente. Y esto es lo que quería deciros hoy. Vosotros seguís el festival de Eurovisión Junior cuando España participaba, nunca lo habéis visto, sí, no, sabéis lo que es, os gusta... A mí me encanta y sigo viéndolo, aunque España no participe, lo veo por internet porque me parece muy divertido y, bueno, un concurso, así que es bastante emocionante. Y nada más, un besito a todo el mundo, nos vemos mañana, como siempre aquí, One Day One Vlog, en mi canal Random Space Vlog. ¡Gracias!